¿Por qué no? ¿Por qué no pongan tanta desgraciado? ¿Por qué no? Para ambas, para los niños que son inocentes y estos desgraciados abusan, los matan. ¿Dónde están los derechos del niño? ¿Dónde, digo yo? El presidente que se ponga la mano en el corazón, porque él también tiene nietos, tiene familia. Es una bebé, yo también tengo nietas, tengo hijos, tengo de todo. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué se dio por la casa? Es una bebé. Yo lo único que pido es la pena de muerte para ser desgraciado. ¡Que lo saquen al perro para que lo maten! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Pena de muerte! ¡Pena de muerte! ¡Qué pasa ahí, llámala! La justicia nos proteja a los profesionales. ¡Fuena de muerte! 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 ¡Asóbelo un poquito que de la cara por último el weón! ¡Y aquí fue capaz de matarla, ¡sáquelo para afuera! ¿Cómo no en otros países cortan los dedos cuando afilan a los weones? ¡Eso es lo que queda! ¡Eso es lo que queda! ¡Concha que madre! ¡Eso es lo que queda! ¡Es lo que queda! ¡Es lo que queda! ¡Es lo que queda! ¡Somos los seres humanos!